Vamos a hacer un breve recorrido por el día 17 del almacigo. Esta bandeja fue donde fui poniendo todas las plantitas al minera que germinaban y las puse en la sombra que tiene más o menos una hora o dos de sol. Es verano así que tampoco me quiero zarpar. Y acá puse la albahaca y unas rúculas que estaban sufriendo bastante el sol ese, entonces tienen un poquito más de sombra. Acá vemos un tomate que ya sacó su primera hoja de verdad. Acá tenemos otro. Bien. Y acá hay otro. Después tenemos las espinacas que se me aislaron, pero bueno, las puse al sol. Y vamos a ver qué pasa. Ya sacaron la primera hoja de verdad, con la próxima la trasplanto. Después tengo esto, que es rúcula. Esto también es rúcula. Y esto de acá, día 17. Acá hay otro tomate. Este también es un tomate, pero no le veo gran futuro. Esto es un perejil de 17 días. Y esto también. Son dos perejiles. Gracias al consejo de varias personas que vieron los videos, lo que hice fue plantar de nuevo lechuga. Estas lechuguitas, y apenas salió la primera hojita afuera, las puse al sol. Estas lechuguitas tienen, tienen nada más que seis días. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.